El régimen de Daniel Ortega enviará de vacaciones por 10 días a todos los trabajadores del Estado en medio de una nueva barrida de despidos de empleados públicos que realiza la dictadura. En su monólogo diario, en los medios oficiales, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que las vacaciones serán entre el 13 al 23 de septiembre, en ocasión de las fiestas patrias. Y desde los ministerios respectivos establecer vacaciones descansadas para el personal de todas las instituciones del Estado, el gobierno, las alcaldías, estamos hablando de los servidores, las servidoras públicas. En el caso de los empleadores y trabajadores del sector privado, estos deberán ajustarse a la costumbre o acuerdos realizados entre las partes, según un comunicado del Ministerio del Trabajo. Los despidos en las instituciones públicas del Estado mantienen en su sobra a miles de servidores públicos que temen ser los próximos desempleados, incluso después de volver de las vacaciones ordenadas por el régimen. Trabajadores del Estado consultados por Confidencial aseguran que el miedo se ha apoderado de los pasillos de las entidades públicas, donde son testigos de que cualquiera puede irse en la barrida de despidos. El Ministerio Público acusó de robar fondos del erario público a ocho militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que integraban el grupo de WhatsApp llamado La Comuna, coordinado por el sandinista Carlos Fonseca Terán. En un comunicado publicado el viernes 30 de agosto, la Fiscalía señala a los sandinistas de ser coautores del delito de robo a la población nicaragüense en la modalidad de delitos de fraude, malversación de caudales públicos y tercero beneficiado. Los ocho exfuncionarios públicos fueron detenidos en una redada policial el 26 de julio de 2024, junto a Carlos Fonseca Terán, hijo del fallecido fundador del FSLN Carlos Fonseca Amador. Fonseca Terán lideraba el grupo de WhatsApp que no estaba autorizado por Rosario Murillo. Sin embargo, el régimen no lo acusa, pero tampoco informa sobre su detención de casa por cárcel, en la que permanece desde el 26 de julio de 2024. Fuentes vinculadas al FSLN indicaron a Confidencial que, aunque ninguno de los integrantes del grupo La Comuna renegaba del liderazgo de Daniel Ortega, sí cuestionaban algunas decisiones del régimen. Entre los acusados por la Fiscalía están el economista Ernesto Paredes Pérez, el profesor de Economía de la UNAM Managua Frank Matus, el miembro de la Red de Empresarios Sandinistas Rigoberto Ramos Mora, el abogado extrabajador del Poder Judicial Alejandro Taleno Rueda, el humorista y profesor de la UNAM Managua Cristian Eduardo Bermúdez, el administrador de Empresas y exfuncionario del Ministerio de Economía Familiar MEFCA Gustavo Zapata, el profesor de Artes y Pintura del Instituto Nicaragüenza de Cultura José Ángel Bermúdez, conocido como Chepe Nicaragua, y el exdirector del Área de Informática del programa Adelante del MEFCA, Isaías Bonilla. La Fiscalía acusa a los militantes sandinistas de idear un entramado delictivo con el que se apropiaron de fondos del edario de la nación destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural. Lee la noticia completa en Confidencial.digital. Daniel Ortega arremetió contra el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, a quien tildó de ser un arrastrado por no reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela que designan a Nicolás Maduro como ganador. Durante su intervención en la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado del ALBA, Ortega también le reclamó a Lula por haber intentado transmitirle un mensaje del Papa Francisco en junio de 2023 en favor de la liberación del obispo Rolando Álvarez y por haberlo llamado dictador en una entrevista. Si el Papa quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer yo. No necesitamos intermediarios nosotros, ni le pedimos a Lula que fuera de intermediario. Si querés que te respete, respetame, Lula. Si querés que te respete el pueblo bolivariano, respetá la victoria del presidente Nicolás Maduro. Y no andes ahí, de arrastrado. Ortega confirmó la ruptura de relaciones diplomáticas con Brasil, luego que a finales de julio ordenó la expulsión del embajador brasileño en Managua. También atacó al presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro. Yo a Petro lo veo como compitiendo con Lula, a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina. Así lo veo a Petro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a los ataques de Daniel Ortega a través de su cuenta de Red Social X por buscar una solución negociada, pacífica y democrática en Venezuela, y le respondió al dictador nicaragüense diciendo Al menos yo no arrastro los derechos humanos del pueblo. Petro y Lula exhortaron una vez más al régimen chavista a divulgar las actas de las elecciones del 28 de julio, que demuestran la victoria de Edmundo González, pero la dictadura venezolana se niega a publicarlas. La dictadura sandinista continúa su cruzada para anular a la sociedad civil organizada en Nicaragua, al cancelar la personería jurídica de 169 organizaciones sin fines de lucro, en su mayoría evangélicas y gremiales, durante esta semana. La orden del Ministerio del Interior, publicada en el diario oficial Agaceta, elimina a la Iglesia Morava de Nicaragua, una de las principales instituciones religiosas del Caribe nicaragüense. También cancela a decenas de asociaciones de ganaderos, pequeños productores, caballistas, jubilados y excombatientes. El acuerdo ministerial establece la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de las ONGs eliminadas, que pasarán a dominio del Estado. Con el cierre de estas 169 organizaciones, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanzó la cifra de 5.552 ONGs eliminadas desde finales de 2018, según un registro de datos de confidencial. La semana anterior, en una medida sin precedentes, el Ministerio del Interior canceló en un solo día 1.500 organizaciones y dos días más tarde eliminó otras 151. El portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, calificó de profundamente preocupante el cierre masivo y la confiscación de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, incluidos grupos religiosos. Una declaración de la Unión Europea llamó al restablecimiento de las libertades fundamentales en Nicaragua, incluida la liberación de todos los presos políticos y el retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos. El funcionario europeo además insistió en la necesidad de poner fin a las restricciones del espacio cívico y de respetar el derecho a disentir. La dictadura de Daniel Ortega respondió con un ataque virulento de la vicepresidenta Rosario Murillo en los medios oficiales de propaganda.